Noticiario gacha número 4 Es la sección del canal donde vemos novedades, nuevos juegos, cierre de juegos, celebraciones y otras cosas referente al mundo de los gacha No a todo, sino a lo que más me parece a mi interesante Y nada, pues vamos a empezar con lo primero de todo y es lo que más importante para todo el mundo La versión de PC del Punishing Grey Raven por fin, por fin llega Esto va a estar disponible el día 15 y el día 11 para la gente que esté interesada puede jugar a la previa Para este último momento, ah no, ya no podéis El día 11 en principio te darán acceso, que sería junto al parche de Nanami que sale esta semana Para poder jugar con esta versión de PC Pero en principio el día 15 ya todo el mundo podrá jugar a esta versión de PC Que será el lunes de la semana que viene Así que bueno, a darle caña porque meten el evento de Nanami Y creo que Pakarín empezó a jugar cuando ya metieron el revamp de las misiones de principiante Así que bueno, os puede decir si eso, a lo mejor algún mensaje por aquí por el chat Dice cuántas cosas dan a los nuevos La semana que viene, el día 15, tendréis más novedades la semana que viene Bajos Outer Plane Outer Plane han sacado pre-registros Podéis pre-registrar por aquí Este creo que es un juego que hace un par de semanas hablamos sobre él Bueno, os podéis hacer el pre-registro Vale, de momento hay medio millón de personas pre-registradas Así que bueno, interesante No me acuerdo de qué iba este juego, sinceramente Pero mira, está jimeco Así que bueno, le podéis dar caña Una waifu Eso Podéis echarle un vistazo Mira, está Kirito Joder, qué grande, ¿no? Esta gente Bien, el Outer Plane podéis hacer pre-registro Todos los enlaces de todas las novedades que veáis en los noticieros gacha A todo esto, las tenéis siempre en la descripción Absolutamente todos los links Si son de Reddit, si son de oficiales, lo tenéis todo en la descripción Más cosas Nuevo juego de Fairy Tail Sacaron tres Fracasaron estrepitosamente los tres Sacaron de el Eden's Zero este Fracasó estrepitosamente el Eden's Zero Y han optado por sacar otro juego más Que bueno, en principio tiene un poco más de mejor pinta Que los otros juegos de Fairy Tail Es así rollo un poco más mundo abierto, ¿no? Creo que el Eden's Zero también eran como Como este juego de por aquí, ¿no? Pues bueno, para que lo veáis un poquito Eso parece un poco un mundo más Mundo abierto, ¿no? Bueno Eso, para que lo tengáis en cuenta Que esto se anunció el 17 de febrero Pero ahora están empezando ya a sacar Alguna que otra cosita interesante Para que lo tengáis en cuenta Y luego Temas de más cosas Pues vamos aquí a lo de gacha gaming Y deciros Que todo esto Pues son Los juegos que están por salir Los juegos que están por venir ¿Vale? Los juegos Estos son los juegos que ya han salido Y estos son los juegos que van a salir ¿Vale? Por ejemplo, el nuevo de Dan Memo El Aether Gates sale el 23 de mayo El Outer Plane sale el 24 de mayo Tened en cuenta que justo He hablado del pre-registro Bueno, pues para el 24 de mayo Será el Outer Plane Y va a salir Cosas de que están en beta y demás Pues Wither and Waves Un juego de Harry Potter El juego de Bill My Cry El Black Clover que no va a salir nunca Bueno Ahora hay alguna que otra cosita interesante Y aquí Juegos que tienen Anuncio Anuncio oficial ¿Vale? Estos son juegos que tenemos anunciados Pero que no han mencionado ya Aún nada ¿No? Que está el juego El juego de dormir de mi joyo El simulador de dormir El Love Life Idol Festival 2 Que este ahora lo mencionaremos En el cierre de juegos Y por ejemplo El juego de solo leveling Por aquí Bueno Eso Juegos en general Ya digo Tendréis todos estos enlaces En la descripción Vale Vamos a hablar Del cierre de juegos Y esta es Un poco de Memorandum Este juego ya ha cerrado Cerró el 7 de mayo Así que todos Unos segundos de silencio El Renovate Witch Ya ha cerrado oficialmente No se puede entrar No sé si se puede descargar este juego No sé si lo pone por aquí En principio No se puede descargar nada Está toda la comunidad Del juego de las brujitas De luto Y de los píxeles Así que Es lo que hay Y el juego de Pricone También ha cerrado Ya sus puertas Del todo Simplemente Estos son juegos Que ya se anunciaron Su cierre Pues ya Deciros que han cerrado Deciros que el Pricone Sigue existiendo En la versión japonesa Así que si queréis jugarlo Pues bueno A la versión japonesa A traducir las cosas Con el ¿Cómo era? Alt K Con el BlueStacks Podéis traducir BlueStacks que podéis Descargarlo desde la descripción Creo que con el Alt K Podéis traducir Las cosas que hay en pantalla Lo digo porque Hay gente que eso no lo sabe Para si vais a jugar Juegos japoneses O juegos en otro idioma Incluso juegos Franceses ¿Tú quién juega eso? Bueno Pues podéis traducirlo directamente Este creo que ya lo mencioné Creo que este ya lo mencioné Y si no Mencioné Un caso Exactamente Igual No sé si este es el juego De KeyLab No tengo ni idea Pero este juego Lo van a chapar Creo que esto ya lo mencioné Y si no es que he mencionado Un juego Exactamente igual Esto de quién es Esto no es de KeyLab Esto de quién es Vale Este no es el de KeyLab Yo mencioné Otro juego Que va a pasar exactamente igual Lo van A cerrar Porque van a sacar El 2 ¿Vale? Lo digo por Por poneros en situación Y esto Dejenme suena Porque está en un noticiero gacha Creo que en el primer noticiero gacha De cerrar un juego Porque van a cerrar otro Van a cerrar El Love Life School Idol Festival All Stars Porque van a sacar Love Life Idol Festival 2 Miracle Life ¿Vale? Básicamente Es por esto que van a chapar Este juego Por si tenéis Alguna que otra duda Pues el Love Life Lo van a cerrar Porque van a crear Un juego nuevo Y ya os digo Que creo que este Este lo he mencionado Y si no lo he mencionado Es que he mencionado Otro juego de KeyLab Vale Otro juego que van a chapar Que sinceramente Lo he metido Porque el arte está chulo Se llama Velvet Code Solo estaba en la japonesa Así que bueno Este juego también Nos despedimos de él Lo pongo porque He visto los artes Y me parecían bastante cucos Bastante chulos los artes Eran así rollo Este tipo de juegos O este tipo de anime Y demás De género Que son barcos Hechos mujer Son bastante Bastante potentes En Japón Los Si Los Kantai Entonces Lo he puesto Porque me resulta raro Que un juego Cierre Un juego de este estilo Me resulta raro Que cierre Así que Bueno Que tengáis en cuenta Que este juego Que es un Kantai Lo van a hacer Vale Vamos con las celebraciones Vamos a empezar Con la primera celebración De todo Porque me ha hecho Mucha gracia Eh Shironeko Un juego de golf Van a hacer colaboración Con Evangelion Es un juego de golf No se de que va Se llama Shironeko golf Van a hacer colaboración Con esto Vale Con Evangelion No Es que Me hace mucha gracia No lo se Que pasa Por que Por que Por que un juego de golf Que ese tío tiene Un juego de golf Pues eso Que van a Van a hacer colaboración Con Evangelion Me hace gracia Ya esta Eh Más cosas Voy a hablar un poco De las novedades Por encima Vale Novedades un poco Por encima De juegos Que ya Estábamos un poco Por lo menos En mi comunidad Eh Estamos un poco más Acostumbrados a escuchar Que serían cosas como El Honkai Como el Genshin Como el Como el Punish Como el 7DS Este tipo de juegos Bueno Deciros que Esta semana El día 11 De mayo Que sería este jueves Sale la versión De La nueva versión Que se llama Heartlast Blow Que es de Punishing Great Raven Lo digo por si alguno Está interesado en jugar Deciros que Aprovechad esto Del día 11 Porque el día 15 Sale la versión de PC Y muchos Quizás estaréis interesados Viene la La Nanami Viene la Nanami Mecha De hecho Se le suele llamar Nanami Nanami Mecha Nanami Machines Son Eso La Por que Si queréis jugar Con algún personaje nuevo Deciros que en el Punishing Primero sale la versión Y al día siguiente Sale el banner Y nada Deciros que eso Que va a tener Versión de PC Así que quizás Os interese Un poquito Un poquito Echarle un vistazo Aparte de eso Van a meter el Time Stop Por lo tanto Cuando lances las ultis Separará el contador Y no te contará Para temas De las misiones Porque Era una mierda Lanzar la La ulti Del Leaf Empiria Y estar contando Porque son 5 segundos O 6 segundos De ulti Y donde no haces daño Vale Siguiente cosa No se escapa Nadie se escapa De recero Nadie se escapa Estáis Cogidos Ahí con un arnés Recero Apretando Nadie se escapa De recero Alice Fiction Que no sé Que juego es este Pero me he dado cuenta De que parece Que diga Alice Aficion Pero si te fijas En la F No dice Aficion Y si te fijas Aquí en esta parte Parece que diga Aficion No sé Cosas que me ha rayado Va a hacer colaboración Con Recero No Creo que no hay Nada más De información No sé ni de que va Este juego No sé de que va Pero no se escapa Todo el mundo Hace colaboración Con Recero Tarde o temprano Girls Frontline Va a hacer Colaboración Con Va a hacer colaboración Con Con las Zombies muertas ¿Cómo se llama? Con Zombieland Saga ¿No? Ahí está Zombieland Saga Van a hacer ahí Una colaboración La gente del Girls Frontline En este caso La versión global Luego ahora Hablaremos de una colaboración Que está por venir En la versión Japanese Pero bueno Ahí está Creo que no he visto Este anime nunca Que son zombies Que se maquillan ¿No? Para ser idols O algo así ¿Por qué son zombies? Pregúntase ¿Por qué son zombies? No pueden ser idols Sin más O sea Es muy raro Un anime de idols Tienen que ser Idols zombies Es que nunca lo he visto Sé el meme De que a la prota Nada más salir de casa La atropellan Ese meme Lo he visto Así que bueno Que sepáis Que eso Que van a hacer Ahí Esa Esa colaboración No sé Sí Aijosino Entra aquí Un poco macabro Pero bien fría Eso Girls Frontline Aparte de eso Va a hacer una colaboración En un futuro Con Ghost in the Cell Que creo que en Latinoamérica Se tradujo Como Como era Me resultaba muy gracioso Fantasma bajo la colcha O algo así ¿No? Algo así No sé Ghost in the Cell Para hacer Con la colaboración Con Con el Gear Frontline El Frontline Vale Otro juego más D4DJ Pero me hace gracia Porque la gente Que juega Al 7DS Ahora mismo Va a estar así Con una mala hostia Este juego Que no sé cuál es Ha hecho colaboración Con Eminence in Shadow ¿No? ¿Por qué nosotros Con Musoku Tensei? Bueno Pues eso es lo que hay Ha hecho colaboración Con Eminence in Shadow Se ve que te van a sacar Algún otro personajillo De aquí No sé de qué va este juego Tampoco Creo que es un juego También de música O O eso Vale Ahí hay un arte De estas dos Aquí tenéis Otro arte De estas dos Aquí otro más Y aquí Otro más Esta Esta es de Del anime ¿No? Esta es del juego Bueno En fin Anime con Con esto Con Eminence in Shadow A ver Blitz Brave Souls Ha hecho colaboración Recolaboración No va a hacer colaboración Con otra cosa Ha hecho colaboración Con Barn The Witcher Un Otro anime Hecho por Titecubo Inspirado En el mismo universo De Blitz Solo que en vez de ser De Shinigamis Y Fantasmas Y Nazis Es de Dragones Y Blondres Bueno Eso Han hecho Otra colaboración En vez de sacarte A estos personajes De forma normal Pues han decidido Sacarlos Seasonal Así que Bueno Es lo que hay Por destacarlo Por mencionarlo Que han hecho Colaboración Con Barn The Witcher Otro juego Que he hecho Colaboración Que este Ya lo conocéis Pero bueno Para refrescaros La memoria Es que The Seven Delicings Grand Cross Ha hecho colaboración Con Musoku Tensei Ha sacado De los cuatro personajes Etcétera Etcétera Estáis acostumbrados A verlo Pero por si alguien Ha entrado a este vídeo Y Quiere saber Novedades Pues que sepáis Que Eso Seven Delicings Ha hecho colaboración ¿Cómo se llama esto? Monster Monster Strike Ha hecho Colaboración Con Ataque a los Titanes Se ve que ha sacado Todo a esta gente A lo mejor Hay alguno de estos Que sea táctimo O algo así Porque si no Me parece que Han metido muchos personajes ¿No? Está Mikasa Armin Jin Connie Eren Jagger La Hanji Y Levi Bueno Eso No sé si es Rerun No tengo ni idea No, no pone que es Rerun Pone que es Una segunda colaboración Pone que es una segunda colaboración Para que lo tengáis en cuenta Y supongo que será Pues eso Con la última temporada Para meter a estos A estos personajes Vale Eh 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 Ecocalypse Creo que hace En Hace unas semanas Si que lo Lo mencioné El ecocalypse este Si que Si que se Si que mencioné este juego Que hizo Va a hacer colaboración Con Overlord Pero bueno Ha metido Albedo Ha metido A saltear Está guapo El arte Bueno El juego es eso Metido a saltear Y ha metido a albedo ¿No? Bof Claro que sí Que es lo que más Vender un juego Las físicas Ah y ha metido a Ains También Diablo Si no Ah no No ha metido Ha metido solo estas dos Claro Como van a meter al prota Habrá que meter waifu ¿No? Eh Siguiente juego Que ha hecho colaboración Eh Este juego ¿Cómo se llama? Shironeko Ha hecho colaboración Con Las niñas Soldado Con Licor y Recoil De momento no he visto Nada de personajes Simplemente que han De hecho Ah Colaboración Fin Han hecho colaboración Y lo que más Así graciosillo Es Que bueno Han metido Ah mira Aquí están los personajes Han metido a Kirito Las novias Y a la Tirirí Tiririrí Tiriririrí Bueno Eso Eh Ahí están ¿No? Me hace gracia Porque lo había mirado ¿Es este? No Es este Eso Han metido La Ha metido la colada Aquí hay un poco De información Han metido cuatro personajes De hecho Por favor, ahí está Sí, lo destaco por eso Porque aunque nadie juegue este juego Es el primero que ha hecho con la Con Licor y Recoil Para que sepáis que la IP Pues no está tan muerta Pero eso, han metido pues Pues cuatro personajes La Loli La Loli de la tablet Las protas, las novias Y al Kirito Estaría el último, ¿no? Eso, ¿cómo va, eh? Madre de Dios Eso Otro juego Que me ha hecho mucha gracia Por eso lo voy a meter Un juego de Majong Que es el ajedrez japonés El ajedrez asiático Ha hecho colaboración con Code Geass No sé ni de qué va este juego O sea, supongo A ver si Que va de Majong, ¿no? Pero supongo que será como El juego este ¿Cómo se llama también? Que es rollo Yu-Gi-Oh, ¿no? El Shadowverse Que también hace colaboraciones Con este tipo de De animes Supongo que será eso Meterte personajes, ¿no? Porque vamos Un juego de Majong Ahí está Me han metido A Lulush Y al resto de personajes Que no me acuerdo de ellos Sí, son skins, ¿no? Sí, son skins Son skins rollo para Para el Para los arroyos Tableros y cosas así Porque es un juego de Majong Vamos, o sea No te puede dar habilidades extra Tiene que ser El Majong es el Majong Majong es Majong El ajedrez es el ajedrez ¿Para cuándo un juego de ajedrez? Rollo con colaboraciones Con animes y demás Yo quiero un juego de ajedrez Con una colaboración Con Con Fate, ¿eh? Por favor, de verdad, ¿eh? Yo quiero un juego de Un juego con una colaboración Con Fate Un juego de ajedrez Bien Vamos a ver la sección De otros Y vamos a empezar Con las ganancias Al fin y al cabo Este es el primer noticiero Gacha De Que hago para este mes Debería haber salido esto Para el día 1 Pero No ha sido el caso Así que Vamos a ver El tema De las De las ganancias ¿No? Aquí hay un poco Un poco Vistazo general ¿No? De ver El revenue Que tiene esto En Esto es El 3 Creo que es esto de aquí ¿No? Aquí salen las descargas No vais a ver un carajo Porque si lo hago zoom No veo yo Las historias Pero bueno Está el Genshin por aquí Con 48 millones El Genshin en China Con 46 millones Tenemos cosas como El Fate Con 30 millones El Nikke Con 24 millones El Wamusume Con 23 millones Ha bajado Bastante Desde el aniversario Que fue el mes pasado Que es donde dijimos Joder 74 millones Bueno Eso El Star Rail 23 millones La primera semana De haber salido Así que Bueno Aparte de 11 millones de descargas En el juego Que está por aquí Es ese botón 11 millones de descargas Y bueno Cositas así interesantes El Honka Mira El Honka Impact Un millón Así que bueno No sé que han metido En el Honka Impact El Punishing Medio millón Bueno Aquí hay cositas No está aquí todo Pero bueno Le podéis echar un vistazo Con más calma Con el enlace De la descripción Y de temas de Voy a hacerme Autospam Son obviamente Son links de aquí Del Reddit Pero bueno Los tengo yo Ahí ordenados ¿Vale? Que son estos dos enlaces De por aquí Son más revenues El Grand Cross 3 millones Sin banners Porque creo que la Colab No lo ha contado Aquí hay cositas El Epic 7 3 millones Bueno Honka y Star Rail Honka y Star Rail En global 20 millones Y en China 20 millones Así que son 40 millones en total La primera semana Del Honka Lo digo por Por eso Por agarros Que vienen curvas Y de esto de aquí Lo mismo Bueno Lo que es que han metido El Genshin Y cositas así Algún juego que he muerto Y demás Y luego La guinda del pastel Que llevo creo que 3 noticieros gacha Diciendo lo mismo Este juego está Muerto y enterrado O sea Por favor Entiérrenlos ya Entiérren a los SAO O sea El último SAO que salió Que está En el medio aniversario Tiene el logo del medio aniversario El puto juego Ha generado 50.000 dólares 50.000 dólares Bandai Con la IP De SAO Está en pérdidas Continuamente Están pérdidas Es que no tiene otra Y el Integral Factor Que es el otro juego Que tenía de Bandai 50.000 dólares Sí, no, no 5 25.000 descargas En un mes 25.000 descargas En un mes Y 30.000 dólares En un mes O sea Está Bandai está perdiendo dinero Pero chapen esto Y a los La gente que hace Personajes y artes y demás Lo metéis en otro juego de Bandai Por favor Meterlos en el token Porque madre de Dios O sea Es que es una Es que es una barbaridad Es que es una Es una barbaridad Los juegos de SAO No generan nunca dinero Es increíble Más cositas Cosas del Honkai Bueno Esto es lo que he mencionado Que aquí está el Revenue Que ha conseguido Unos 40 millones En una semana En una semana Ha generado 40 millones De dólares Para que veáis Juegos que pegan Bien duro Las cositas Que salen de 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 mi joyo Hay que tener cuidado Con ellas El Honkai aún Tira que te va Porque el universo Del Honkai Está bastante Bien Bien planteado Y demás Porque venimos De dos juegos De Honkai Creo que es El primer juego De Honkai Luego vino El Honkai Impact Que sigue estando Actualmente Y ahora viene El Honkai Star Rail Creo que son Tres juegos Del universo Del Honkai Las diferencias Entre los millones Y en la K Que hemos visto Antes Bueno Eso 15 millones Otra 50K Bueno En fin Veremos los otros Juegos de mi joyo Porque está El juego De dormir El ZZZ Está pendiente Pero claro Ese no tiene Ninguna base Ninguna player base La única player base Que puede tener ese juego Es la gente Que juega al Genshin Entonces habrá que ver Que tan salen Esos juegos Porque estos Ya digo El Honkai Ha tenido mucho impacto Porque Primero Hay muchísima gente Que juega al Genshin Y obviamente Sacan un juego De De esa empresa Y la gente va a jugar Pero es que aparte Es el Honkai Entonces claro Honkai si que tiene Una player base Bastante sólida Habrá que ver Los otros juegos De mi joyo Simplemente pues Poco por Por mencionarlo ¿No? Vale Esto Lo pongo en otros Porque es interesante La versión Japonesa Del Blue Archive Ahora Han puesto Cola De espera Esto creo que no lo he visto Nunca en un gacha Es que nunca Nunca lo he visto En un gacha Una cola de espera Para entrar al juego Pues imagínate La cantidad de gente Que juega Al Blue Archive O Lo petados Que deben estar Los servidores Para meter Cola de espera En un gacha Es que parece Es que parece Cuando sacan Un MOBA La primera vez Como en Lost Ark Que tenías Cola de espera Que dejabas el PC Por la noche Y pulsabas de vez en cuando Al ratón Y para entrar al juego Pues ahora han metido En el Blue Archive Un juego de móviles En la versión japonesa Han metido cola de espera Para poder entrar No sé si será temporal No sé si será para siempre Pero esto es La última vez Que pasó algo así Fue con el One Piece Treasure Cruise Que se quedaron Un mes Sin Un mes No que digo Una Una o dos semanas Sin poder entrar Al juego Al One Piece A la versión japonesa Pero eso era Porque los servidores Del One Piece Estaban tan petados Porque tienen El One Piece Tiene siete años Estaban los servidores Tan petados Que tenían que Ampliar los servidores Y Bandai Son unos putos vagos Y no lo hicieron Entonces Eso es El último caso Que yo recuerdo De decir Joder Y aún así Ahí no metieron Cola de espera Ahí metieron mantenimiento Durante O sea Cerraron el juego Durante varias semanas A breve para Ampliar los servidores Esto no es Ampliación de servidores Esto es una cola de espera Para poder entrar al juego Tú imagínate Tener que hacer Una cola de espera Durante diez minutos Para poder hacer Diarias de tres minutos Y salirte Tú imagínate Cola de espera Para entrar al Genshi Para hacer Las diarias Y todo En diez minutos Y salirte Y estar ahí Esperando Media hora Por eso Lo pongo aquí En la parte de otros Porque Porque es que me hace gracia Es que es la primera vez Que veo cola de espera En un gach Es increíble Y otra cosa Para mencionar Esto es una comparativa Entre los juegos Que están Hechos en Japón Y los juegos Que están hechos Fuera de Japón Entonces Entonces Me resulta gracioso Me resulta especialmente gracioso Que son Bueno El Mario Kart El Metroid El último El Metroid Iba a decir Fusion Pero no Metroid no sé qué El Elden Ring Y el Resident Evil Juegos que no han sido hechos En Japón Arnights Azurlane Genshin Y el Honkai Para que lo veáis un poco Por terminar ¿No? ¿Qué intentan decirnos? Los japoneses son El verdadero villano O sea El verdadero héroe Y los estadounidenses Bueno En este caso Pero son coreanos ¿No? El Genshin es chino El Honkai es chino Pero el Azurlane Y el Arnights Creo que son coreanos Creo que son coreanos Si no El chino también Todos chinos Bueno Eso Simplemente Pues para terminar Con esta Con las novedades Del gacha Pues bueno Un meme Nada más Por aquí Las novedades Tenéis todos los enlaces En la descripción del vídeo Así que A disfrutar ¡Gracias!